Música Todo este estreno, lo que sentiste, como lo viviste Y la verdad que muy contento, a la gente le encantó Se refleja también en la venta de entradas, que ya tengo muchas funciones agotadas, previo al estreno Y nada, la verdad que bueno, como todos lo vieron, un show muy vertiginoso, muy lindo, muy inmersivo Nada, eso, de todo de cerca, la verdad que está buena la experiencia Y una respuesta muy positiva de la gente Sí, obvio, no, y espero que bueno, nada, ahora como va a arrancar la gente a verlo Va a tomar más el boca en boca que le va a gustar ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las entradas en la web, bancar.com.ar Y en Rosario Rock, en Palacarden ¿Qué te pareció el espectáculo? Muy lindo, entretenido, muy sorprendente los aspectos de luces Bueno, uno sabe qué trabajo lleva preparar todo esto, así que bueno, contenta de haber venido ¿Qué te pareció el espectáculo? Buenísimo ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Increíble, todo, los efectos de luz, de sonido, el despliegue, la destreza de los chicos Hermoso, re lindo, con mucha acrobacia, llena de... Muy bueno el vestuario, muy buena la puesta en escena en general La verdad que me parece una puesta súper ambiciosa para Rosario Así que estamos todos celebrándola y apoyando esta nueva iniciativa ¿Qué te pareció la propuesta? ¿Qué te pareció? Muy linda, hermosa, la verdad que muy bien Mucho, los artistas muy buenos, mucha agilidad Que la verdad que para Rosario está muy lindo Una propuesta nueva que no estamos acostumbrados a ver, así que muy bien, muy linda ¿Qué te gustó, va? Me encantó, me encantó Excelente, lo recomendamos ¿Qué te gustó, James? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con todo el show? I am feeling, actually, very relieved that the first one is over and really excited about the response from the audience How do you feel about all the experience of working in Rosario? I am actually very pleased that I had this time to come back to Rosario and to create this show here for the people in Rosario And tonight has really been a confirmation for me to see the joy on people's faces and the kids smiling And people just happy about the experience the Vanguard has brought to them It's all you need That's exactly what I'm hoping for when the shows are over, so it's a very good feeling tonight Congratulations and good luck for all this time Thank you so much